Muy buenas, en este vídeo vamos a revisar conceptos básicos de la herencia genética. Además, daremos un pequeño repaso a las leyes de Mendel. Como organismos diploides, heredamos dos juegos de cromosomas, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Cada pareja de cromosomas paterno y materno con información para las mismas características recibe el nombre de pareja de cromosomas homólogos. Una característica viene determinada por la expresión de un gen, es decir, a partir de una determinada secuencia de ADN se sintetiza una proteína, lo que a su vez implica la aparición de una característica en el individuo. Cada gen se localiza siempre en el mismo lugar de un cromosoma, lugar que recibe el nombre de locus, en plural loci. Por tanto, el gen para una característica ocupará la misma posición en los dos cromosomas de una pareja de homólogos. El gen para una determinada característica, por ejemplo el color de los ojos, puede variar ligeramente su secuencia, dando lugar a dos o más expresiones distintas del gen, por ejemplo, color azul o color marrón. A cada una de las posibles formas de expresión que puede tener un gen se le denomina alelo. Un individuo diploide presentará, para cada característica, un gen alelo procedente del padre y un gen alelo procedente de la madre. Cuando en una pareja de homólogos los dos alelos llevan la misma información genética, hablaremos de individuos homocigóticos, también llamados razas puras para ese carácter. Y dependiendo del tipo de herencia que estemos estudiando, los representaremos bien con dos letras iguales, A mayúscula, A mayúscula o A minúscula, A minúscula, bien con dos superíndices iguales. En cambio, si los alelos para un determinado carácter llevan diferente información, diremos que se trata de individuos heterocigóticos, también llamados híbridos para dicho carácter, y se representan con dos letras diferentes. Todos los individuos de una misma especie llevan información para las mismas características, es decir, que poseen los mismos genes. El conjunto de todos esos genes se llama genoma, si bien cada individuo presenta una versión diferente de la secuencia de esos genes. A la constitución alélica propia de cada individuo se le denomina genotipo. Lo que observaremos cuando los genes se expresan será el fenotipo, dicho más correctamente, manifestación específica de una característica, consecuencia de la expresión del genotipo y que se verá influida por los factores ambientales. ¿Cómo transmiten los seres vivos sus caracteres a la descendencia? Mendel fue el primero en aportar una teoría científica para dar respuesta a esta pregunta. Este monje agustino del siglo XIX propuso tres leyes. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de la primera generación filial. Los descendientes del cruce entre dos razas puras diferentes para un carácter son todos iguales para ese carácter. Como todos los descendientes muestran el fenotipo de uno de los parentales hablaremos de herencia dominante para ese carácter. Llamaremos alelo dominante al que se expresa y lo representamos con una letra mayúscula. Por contra al alelo que queda enmascarado se denomina recesivo y le asignamos la letra minúscula. En el ejemplo el alelo dominante a mayúscula se corresponde con el color amarillo y el alelo recesivo a minúscula con el verde. Por tanto los parentales serán homocigóticos y puesto que se hereda un alelo de cada progenitor todos los descendientes serán heterocigóticos. Con la segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los alelos Mendel sostiene que los alelos que determinan un carácter se separan cuando se forman los gametos de forma que nunca irán juntos en el mismo gameto. Esta afirmación permitió a Mendel explicar por qué al autofecundar los híbridos de la primera generación entre los descendientes aparecía un 25% de ejemplares verdes color que había desaparecido en la F1. Teniendo en cuenta el planteamiento de Mendel los híbridos amarillos de la primera generación formarían dos tipos de gametos los que llevaban el alelo a mayúscula y los que contenían el alelo a minúscula. Al representar los posibles resultados de la fecundación se obtendrían los resultados que aparecen en la siguiente tabla llamada tabla de Panet confirmando las proporciones que Mendel había observado. Tercera ley de Mendel o ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Mendel propuso su tercera ley al plantearse cómo se heredarían dos caracteres. Para ello cruzó plantas de guisantes amarillos lisos con plantas de guisantes verdes y rugosos. Todos los guisantes de la primera generación eran iguales amarillos y lisos. Al realizar la autofecundación se obtuvo una segunda generación en la que de cada 16 descendientes nueve eran amarillos lisos, tres amarillos rugosos, tres verdes lisos y uno verde rugoso. Para explicar estos resultados Mendel propuso que los genes que determinan cada carácter se transmiten independientemente. Por lo que los alelos responsables de un carácter no sólo se transmitirán por separado a los gametos, además se combinarán con alelos de otros caracteres de todas las formas posibles. De ser así, los posibles gametos producidos por las plantas de la primera generación serán estos. Y al representar los posibles cruces de fecundación comprobó que, efectivamente, las proporciones se correspondían con las observadas. Ojo, esta ley sólo se cumple cuando los genes se localizan en pares de cromosomas homólogos distintos o bien están muy distanciados en el mismo cromosoma. Y hasta aquí, el repaso a las leyes de Mendel y los conceptos más importantes de la herencia genética. Hay mucho más en Aprendo en Casa.